Esto lo digo, ¿verdad? Lo bendigo, si usted es que el Señor está haciendo... ha comenzado a hacer cosas hermosas en la vida de cada uno de los que han estado presentes en este evento tan hermoso como esta convención de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes en este día? Vamos a lograr al Señor con todo nuestro corazón en este hermoso mañana. ¿Amén? Vamos a cantar unos especiales que tenemos, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? En referencia al tercer evento, en este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabemos perfectamente a los hermanos de Dios que estamos en una convención de jóvenes y hay un mensaje para la suventud a través del canto y a través del mensaje también de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y yo no sé, hermanos, quiero que nos acompañen en este cántico que dice Marchar o juventud. Vamos a cantar este cántico. Luego cantamos que el mundo dice que nada aprovechamos. Seguida Cristo es nuestra juventud. Pero nosotros sigamos desde que la postientos de leche se diga al Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!